Música Se acaba corazón, este amor que un día nació Lleno de ilusiones y esperanzas para ti Se acaba corazón, se aleja Deja una onda huella en tu alma que el amor Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír Olvidar esa tristeza y volver a ser feliz Debes arrancar de golpe este amor que te hace daño Arrancarlo de tu alma vive tu feliz sin él Que las penas y el dolor que te causan alejarte Desmotivo a que tu alma saque fuerzas de vivir Música Se acaba corazón, este amor que un día nació Lleno de ilusiones y esperanzas para ti Se acaba corazón, se aleja Y deja una onda huella en tu alma que el amor Pero tú debes ser fuerte y tratar de sonreír Olvidar esa tristeza y volver a ser feliz Debes arrancar de golpe este amor que te hace daño Arrancarlo de tu alma vive tu felicidad Que las penas y el dolor que te causan alejarse Del motivo a que tu alma saque fuerzas de vivir Música Tengo terminada la barca La barca está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que la encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y ya al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, darte mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor a nuestro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga quedarnos Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Vámonos de viaje, prepara el amor Vámonos de viaje, prepara el amor Prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y ya al despertar, la nueva luz nos guiará Al mar azul abriendo camino Darte mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Al otro lado del sol Caminos del amor Difíciles de andar Difíciles de andar Que nos hacen reír Que nos hacen llorar Caminos del amor Difícil de verdad Que te causa el dolor Por el hecho de amar Son cosas del amor El sufrir y llorar Son cosas del amor Para aprender a amar Son cosas del amor Amar y perdonar Son cosas del amor Volverse a enamorar Son cosas del amor Caminos del amor Caminos del amor Que te causa llorar Que se siente morir Cuando un amor se va Cuando un amor se va Caminos del amor Caminos del amor Difícil de verdad Que te causa el dolor Por el hecho de amar Son cosas del amor Es sufrir y llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Para aprender a amar Son cosas del amor Amar y perdonar Son cosas del amor Volverse a enamorar Con cosas del amor Son cosas del amor ¡Suscríbete al canal!